Hola muy buenas a todos, estamos aquí en el nuevo Gameplay de Formula 1 2016 Estamos en la carrera Double Dummy y nos vamos a jugar mundial y salimos en el puesto 22 Vale, adelantamos en la primera curva a Edison Y no, todavía no le hemos adelantado Ahora, ahora, pase, que tampoco y no salimos y eso... Así no, hostia Adelantamos ahora ya por fin Vale, nos chocamos un poco También tibia que no nos deja en paz Adelantamos, adelantamos, primero pulpa y después viene la recta Y esto lo voy a pasar bastante mal en mi nuevo, ya Vamos... Me van a adelantar... no Y frenamos Arellanto... ah, no voy por culo No, vamos a ver por culo, espera ¡Ey! Por favor Se me va a dar como cursa carrera... Y todo el mundo lo sabe... 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 A ver, vamos a intentar adelantar... bien, 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 bien... Así me gusta Vale... Pues tengo poses... porque tengo el alerón bastante mal... y... se me da como el culo a la frenada... porque tengo el alerón roto... bien... empezamos bien... y son 14 vueltas... vale... y... giro a la derecha... Pues como se nota que no tengo el alerón... este juego la hemos hecho un poco más con eso... En plan que se note y tanto cuando no tienes alerón... vale... vamos a hacer poses... me mate con blandos... a los super buenos... me cambian el alerón... y... sabemos que voy a quedar el último en esta carrera... y salimos... Joder... 8 segundos... Ufff... Se me va a quedar como el culo... Jajajajaj... Cuando no da por la voz estoy un poco enfermo... Y salimos... Ese... ese pinnay me encanta por favor... que más bonito en todo el mundo ya... Si queremos a la derecha... bien... A ver... se me ha dado bien... De nada... Joder... 5 segundos... Giro a la izquierda... Giro a la izquierda... Y... salimos torrentos... Normalmente esta recta es muy larga... muy muy larga... Si no puede ser que ese... pierde un poco de tiempo... Lo que tiene... Y... giramos a la izquierda... Bien... se nos está quitando bien la curva... Y... bien... Bastante bien... Pues... se nos está quitando mal por sangre... por favor... Maldito ariento... Hay que ir... ariento... por favor... Vale... Bastante bien la curva... Venga... 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 Curva rápida a la derecha... Y otra curva a la derecha... Y... De lo más difícil es el mundial... Para mí... Y... Giro a la izquierda... Bastante fácil... Y otra... Giro a la izquierda... Bastante fácil... Y ahora... Giro a la derecha... Un poco difícil esta... Porque lo más seguro... Que te salgas un poco fuera... Pero... Fuera... Dos ruedas derechas... Y... Intra el circuito... Eh... Perdón... Vale... Estamos... Otra vez en vista... Nos caemos un poco fuera... Metemos un poco la rueda izquierda... Y bastante de la curva... Llegamos... Y... Giro a la derecha... Bastante fácil... Giro a la izquierda... Que se... Está dando un poco mal... Y... Esa no va a ser la pinta... No se está haciendo la patria... Si nadie... Conocer a la luz... Y... Bastante... Mal en la curva... Que lo corrijo... Y no... No lo he podido hacer... Pues me parece que... Dejame esto... Vale... Me parece ser que sí... Vale... Ya he recortado... 2 segundos... Y bastante mal en la curva... Me llevo el palo... Vale... Esto no se ha visto... Nada... Para nada... Para nada se ha visto... Vale... La curva... Rápido... Otra vez... Y... Me he pasado... Me he pasado... Vale... Giro a la izquierda... Fácil... Y ahora... La derecha... No... Una... Un poco difícil... Un poco difícil que me voy fuera... Venga... Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego... Lucas... Vale... Giro a la derecha... Y... Una... Vale... De la izquierda... De la izquierda... De la izquierda... Un poco fácil... Bueno... Sí... Un poco fácil... Bueno... Sí... Un poco fácil... Y hace sentido... De frenar a delantero... Para tener un poco... Jajajaj... Perdón... Para tener un poco más de velocidad... Frenamos... Y... Bueno... Mejor que antes... He malo... Eso sí... Bueno... Pero esa curva... Bueno... No... Te malo... Pero... También... A ver si para allá... En bosses... Esto... Con mayor... En bosses... Joder... Si... Yo todavía... Todavía estoy... Por eso... No sé todo... Jajajaj... Jajaj... 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 Perdón... Ahora la curva rápida... Y frenada... Bien... Se van a lo mejor que antes... Ahora la curva fácil... A la izquierda... Y otra... Curva fácil... A la izquierda... Sí... Ellos han parado en bosses... Y... Yo todavía... Ni he llegado a meter... Se nota que están... En el nivel más difícil... Por favor... Lo malo que soy... Vale... Ahora la curva... A la izquierda... A ver si ya por fin... Se me da bien... Y se me da... Bueno... Más mejor que antes... Vale... Ahora la frenada... Joder... Nos estamos mejorando... Terran todos los tiempos... Eh... Que... Eh... Que soy el puto amo... Cuando me pongo... Cuando me pongo... Me pongo... Me pongo... Vale... Nos ponemos en normal... Perdón... Porque siempre me pasa lo mismo... A la recta... Eh... Y... Frenamos... Vale... Tiro a la derecha... Bastante mal... Y a cuenta que me he ido... Vale... Vamos a recortar un poco de tiempo ahora... Espero que sí... Pongo lo malo que ellos tienen... Me mata conmigo... El coche que llevamos delante... Nos saca... 9,5 segundos... Bien... Bien... Vale... No se ha visto... Para nada... Así recorto un poco más... Sí... Calma... Me do... Con el coche... La cuenca... Ahora... Voy... Y giro rápido... Giro rápido... Y frenada... Bien... Bueno... Me ve bien... Giro izquierda... Giro izquierda... Me voy un poco... Salgo bien... Están entrando en poses... A lo mejor me da tiempo a llegar... A ver si salgo rápido a la curva... Y ha salido rápido... Vale... Adelanto... A Erison... A Erison le voy a adelantar... Vale... ¿Cuáles hay? Eso... Uff... Uff... Bien... Vale... Vamos penúltimo... Vale... Curva... Medio bien... Y salimos... Vale... Erison estará... 3 segundos... Perdón... Vale... Ahora giro izquierda... Giro a la derecha... Que se me está dando bastante bien... Y por fin se me da bien esa curva... Después de 6 vueltas... Y empezamos bien... Vale... Ahora giro izquierda... Y... Se me ha dado con el culo... Vale... Frenada... También con el culo... Nos está recortando un huevo... Erison... Y sabemos que voy a quedar esta cadera... Esta cadera... Buena eh... Esta carrera... Voy a quedar más último... Bueno... Madre de la opario... Vale... Vale... Mucha gente está entrando... Pero no voy a llegar... Ni lo coño... Estoy a tomar por culo de ellos... Y Erison... Me va a adelantar a la recta... Lo veo... Como vosotros también... Ok... Espera... Que adelantaría alto... Y el adelantó... Vale... Vamos en el puesto 20... Bueno... Sé que también tengo que entrar... Pero... Perdón... Vale... Giro izquierda... Es que veo que me va a adelantar... Lo veo... Vosotros que me lo veis... Vale... Ahora va a tener DTS... Yo no... Yo voy a seguir con la recta... Tan normal... Me pongo detrás... Me pongo detrás... Y la adelantó... Vale... Me paso un poco de frenada... Me quedo aquí... Y bien... No me adelanta por ahora... Uy... Si tengo el automático... Vale... Me echo... Ey... Me echo la izquierda... Frenada... Y... Por delante de él... Ah... Tengo un piombo... Vale... No... Nada... Me da igual... Y fuera de la carrera... Que brechao... Mirto a suelte el car... Vale... Vale... Esto... Voy a entrar en bossy... Mejor... Pues... Estoy muy bien... Por favor... Vale... Esto... Voy a entrar en bossy... Mejor... Vale... Entra en bossy... Bien... Neumáticos últimos... Abrenos ahora... Bueno... En el puesto 22... Ya nos vamos a quedar... Eso por lo menos... Bueno... Vamos a quedar... Supuestamente uno... Vale... Esta curva... Bandera verde... Girada a la derecha... Joder... Que cambio de velocidad... Que cambio de velocidad... Por favor... Girada a la izquierda... Girada a la derecha... Bastante rápido... Me voy un poco... Me voy a la izquierda ahora... Salimos eh... En la curva... Y ahora a la recta... Vale... Voy a esperar... Veinte segundos... Vale... El mundial... Ya lo ha ganado... ¿No? Ya ha acabado la carrera... O por ahí... Porque vamos... Se me saca... Veinte minutos... Me cago lo que... Me cago... Me cago... Ay... No puedo hacer la pulga... No... Es porque se me... Vale... Giro a la... Giro a la izquierda... Se me da un poco mal... Giro a la derecha... Giro a la izquierda... Giro a la izquierda... Giro a la izquierda... Y bien... Vale... Ahora la curva rápida... Se me da un poco mal... Me viene un poco... Demasi... A la izquierda... Bastante mal la curva... Giro a la izquierda... Giro a la izquierda... Giro a la izquierda... Y me voy un poco mal... Es que... Que difícil... Es conducir... En modo inmencial... Eh... Me va todo el rato... Vale... Ahora recta... Vale... Un estambosses... Un estambosses... Me adelanto... Y... Vamos a salir a la par... Vamos a salir a la par... Y yo... Detrás... Como no... Vale... Pero ahora voy a tener... El DRS... Va... Me aprieta eh... Me aprieta eh... Joder... Que cambio... Que cambio... Vale... DRS... DRS... Llego... 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 Y le adelanto... Giro a la izquierda... Bastante bien... Mejor de lo que me esperaba... Giro a la derecha... Un poco mal... Vale... El va a tener... Desde esa hora... Espero que le llegue... ¡Eh! ¡Eh! Me ha golpeado... Me ha golpeado... ¡Qué fuerte! ¡Qué me ha dado! Un injusticia... Por favor... Encima que le adelanto... ¡Ah! ¡Ah! Y con una rueda... Pinsada también... ¡Venga! ¿Algo me... Me podía pasar... O... Bueno... Sí... Que soy un pedazo de catarro... ¡Sancio de...! ¡Qué fuerte! ¡Por favor! ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable carrera! ¡Por favor! Bueno... Pues aquí... Dejo la carrera... Luego... Puedo seguir... Porque... Porque la máquina... Ha querido... Que no siga la carrera... Porque... Con un pinchazo... Que manda la aposta... Y luego... Una estación de 3 segundos... Por saltarme un poco la curva... Y después... Se queda ahí parado... El coche... Bueno... Hasta el siguiente vídeo... Saludos... Y dale a like...